Allí enfrente tenemos un gran basurero, que la gente iba a dejar toda la basura. Hoy no ya es esa padección de basurero. Sí se ve que él ha trabajado para nosotros. Ha cumplido una de las mayores promesas que nunca creí que él iba a cumplir. Está perfecto lo que hacen porque se mantiene la ciudad limpia. Progresa San Salvador con Norma. ¡Gracias!